Sí, Barreras. Bien, nos encontramos en vivo en la Plaza 25 de Mayo, vamos a escuchar. Bueno, Leandro, ¿cuál es la importancia un poco de poder hacer estos estudios médicos hoy acá en la Plaza 25 de Mayo, que tengan acceso para todos los vecinos? Bien, perfecto. Sobre todo es una campaña de prevención, justamente es una patología de la neurisma aborta, en la cual cuando la detectamos a tiempo se puede tratar y evitar una complicación. Es una enfermedad en la cual no produce síntomas, por lo cual, digamos, a veces no se puede detectar y cuando se complica realmente la mortalidad es más de un 70%. Por lo cual, en contraparte, cuando lo diagnosticamos a tiempo y lo tratamos a tiempo, la mortalidad es menos del 5%. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cuáles son las causas? Es una dilatación patológica, digamos, de la aorta abdominal. La aorta es la arteria más grande del cuerpo, en la cual por causa degenerativa se dilata y el riesgo número uno, la complicación es su ruptura. Una vez que se rompe, que es cuando se complica, produce una hemorragia interna con una mortalidad muy alta. ¿Hay alguna edad recomendada para venir a hacerse este estudio? Sí, lo ideal, lo que dicen las guías son pacientes de más de 65 años con algún factor de riesgo. Hipertensión, colesterol alto, EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión. ¿Aferna los dos géneros por igual? Sí, en realidad el grupo masculino es el más afectado, tiene una incidencia más alta, pero independientemente de eso, los dos, tanto masculino como femenino, está recomendado hacer el estudio. ¿Hay alguna edad que se pueda comenzar por tener algún antecedente, factor de riesgo prematuro? Sí, hay pacientes que tienen antecedentes familiares de aneurisma de aorta o antecedentes de enfermedades del colágeno, que son muy específicos. En esos pacientes empezamos a los 60 años. Son pacientes que, bueno, son un grupo muy reducido y que generalmente sigan temprano a la consulta por recomendación del médico. Una vez realizado el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento depende del estado general del paciente, de su riesgo cardiovascular y de la anatomía de la aorta. Los tratamientos hoy en día son dos, sigue siendo cirugía convencional, algunas veces la indicación, que es el reemplazo de la aorta abdominal, y hoy es tratamiento de aneurisma por viento vascular, que es el gol estándar en muchos pacientes de alto riesgo, lo cual lo hacemos por cateterismo mínimamente invasivo con una recuperación más rápida. ¿Cómo es el mecanismo acá para anotarse? ¿La gente puede venir directamente? ¿Lo van a decir ustedes? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a través de la Secretaría de Desarrollo, la Subsecretaría de Salud, estamos llevando adelante una actividad de prevención. Es fundamental agregar a lo que dice el doctor, que lo que nosotros apoyamos es dejar el hábito del tabaco, controlar la hipertensión arterial, controlar la diabetes, el colesterol, la consulta temprana a su médico de cabecera, ¿no? Bueno, lo hacemos conjuntamente con el punto sano, que ustedes saben que es un control habitual acá en la plaza, de presión arterial, de glucemia, y fundamentalmente incentivar a la gente que haga la consulta oportuna, concurra al médico de cabecera. Nosotros venimos a cubrir un espacio de accesibilidad para que la gente tenga en un lugar de concurrencia habitual, en un día sábado, sin turno y gratuito, este estudio, en colaboración con estos profesionales que, bueno, que nos dan una mano. Y la idea es, como siempre, la actitud preventiva y tratar de mejorar la calidad de vida de los rafaelinos. O sea que esto ya va a ser hoy, es hoy nada más. Se hace cuatro sábados, es gratuita la ecografía, y se hace los cuatro sábados de mayo entre las 15 y las 18 horas. Bueno, bueno, gracias al doctor, entonces, acá la gente vemos que está haciendo cola para poder hacerse esta ecografía, y ahí explicamos un poco cuáles son los alcances de la enfermedad. Y por cuatro sábados, por aquellos que nos están viendo en vivo, tienen que venir aquí, y la ecografía es gratuita para poder detectar a tiempo esta enfermedad. Habríamos que, o escuchábamos, mejor dicho, que tiene que ver con personas mayores de 60 años, con algún tipo de antecedente, y pueden venir sin turno previo, entonces, para realizarse esta ecografía.